En un momento aquella noche, mi corazón a muerte condenaste tú Y sola, tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día Tu amor me abandonó a mi suerte, partiendo en dos mi triste vida sin piedad Y sola, tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día Y lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Y lejos de tu amor me muero un poco cada día Me quebraste el corazón, quedé tan mal herido Fuiste tú quien condenó a mi pobre corazón A morir un poco lentamente, morir un poco cada día Tus ojos no quisieron verme, hicieron mi razón perderse sin piedad Y sola, tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día Lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Lejos de tu amor me muero un poco cada día Y me quebraste el alma de la vida Y me quebraste el corazón, quedé tan mal herida Y me quebraste el corazón, quedé tan mal herida Fuiste tú quien condenó a mi pobre corazón A morir un poco lentamente, morir un poco cada día Y me quebraste el corazón, quedé tan mal herida Y me quebraste el corazón Y me quebraste tu alma en mi pobre amor Y me gustaba el corazón para mí Y o no me gustaba el corazón Y me gustaba el corazón Y me gustaba el corazón Gracias.